Pro Music Mix, DJ 502 DJ Roddy, Guatemala Record 502 Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Así voy caminando en esta cuerda roja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay Solución La vida fue Cambiándome No siento tus caricias Como ayer Aquí no hay Otra mujer Y hoy te estoy dejando Voy solo caminando Me cansé Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución A los cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en el interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo está perfecto Cuando te siento Tan seco que estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan seco que estés tan lejos Tan seco que estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca en besos. Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallaras, no buscaras más. Dime que sientes mi calor, y que correspondes mi amor. Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada te ocultan. Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr. Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor. Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti. No te amo como tú, y otro que te ame así. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera. No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estabas, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero confido, se ha piado de mí Se paró, no Se paró de mí Se ha piado de mí Se paró, no Y se ha piado de mí Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos, con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estabas, que fueras para mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz Pero confido, se ha piado de mí Se ha piado de mí Buenas noches Mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablar Sin hablarme Sin tocarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Entra en mi vida Y yo te lo duele Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Hasta luego Hasta luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después Después de este tiempo Juntos No puedo volver Para atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te amo Yo te amo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Abre tus brazos Fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas No habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo juro Yo te lo juro Yo te lo juro Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo juro Yo comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Que más está decir Que más está decir Que sobra decir Tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises Las nubes grises también Forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo No la primera vez No la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú A soledad no te marches Te quiero conmigo Solo por hoy No sé ni dónde esconderme No sé ni dónde esconderme O mejor me despido O mejor me voy Oh Sería muy especial Saber cómo olvidarte Y Solo voy a tomar Para embriagarme Y tal vez olvidar Cómo yo te amé Y de cómo te pude besar Y de cómo pude abrazarte De qué me sirve extrañar Si me embriago Si me embriago Te pienso más Toda mi vida pasa en frente Y si el último me hará olvidar El último trago Lo tomo yo Oh, oh, oh Mareada conciencia Me da fuerza Si no dejo de pensarte Eh Mejor le mando mi salud Eh Mejor le mando mi salud Eh Mejor le mando mi salud Eh Fue un día Fue un día como cualquiera Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzada Comenzada por nuestro amor Tengo a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita La nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti DJ Ludy Guatemala Records 5-0-2 D-D-DJ Ludy Subtitulado en el video